Ricardo Gómez Campuzano fue uno de los artistas más representativos del arte colombiano a inicios del siglo XX, paisajista de la sabana destacado y un representante de la tradición hispana gracias a la formación que tuvo en la Academia de Artes de San Fernando en Madrid. La pintura de Ricardo Gómez Campuzano nos habla de Colombia y de Bogotá a inicios del siglo XX, es así como podemos ver en sus paisajes reflejados diferentes sitios y regiones de Colombia que tuvo la posibilidad de visitar al lado de su familia ya que siendo un citadino Gómez Campuzano amaba el campo y amaba salir al campo a pintar. La obra de Ricardo Gómez Campuzano tiene una fuerte influencia en la pintura de Joaquín Sorolla que tuvo la oportunidad de conocer en España, de allí el manejo del color y la luz que son las principales características. Igualmente es una obra que se desarrolla a partir de una tradición académica muy fuerte. La exposición Ricardo Gómez Campuzano, visiones de nacionalismo en el arte colombiano, está estructurada a partir de cinco ejes temáticos. Identidad nacional, hispanismo, en el que podemos encontrar todas las referencias a la pintura española que caracterizaron la obra de Gómez Campuzano. La otra es la primera manifestación moderna, en la que hemos reunido algunos de los paisajes más representativos del artista donde se destacan los de la sabana de Bogotá. Lo popular y lo cotidiano que da cuenta de las costumbres que Gómez Campuzano llevó a sus pinturas gracias a sus viajes por diferentes zonas de Colombia. Tenemos también una sala en la que exhibimos los retratos representativos de Gómez Campuzano, dentro de los que se destacan maravillosos retratos de su familia y de personajes economistas y políticos conocidos en el ámbito colombiano de la época como Leo Cobb y Alberto Lleras Camargo. Y la firmación académica, una sala en la que incluyendo algunos de los dibujos realizados por el artista en la Academia Española, damos cuenta de una formación netamente académica y tradicional que es la que caracteriza toda su pintura. Chapinero es diversidad, es entretenimiento y cultura. Es una zona de Bogotá donde la gente puede descubrir espacios tan interesantes como la Casa Gómez Campuzano que les invitamos a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!